Bueno, este video de los reductores de velocidad es para un suscriptor, ese de pardo Él me dijo que para cuando un video de cómo pasa un reductor de velocidad Aquí está el video, espero te sirva Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, integrante de Ronra Bros Y el día de hoy les voy a hacer un nuevo video tutorial para todos ustedes, nuevos conductores Que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy les voy a enseñar algo que es muy cansón a la hora de cuando uno está manejando Sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿no? Porque ya cuando uno sabe manejar pues eso solamente es como un estorbo más de la vía Pero el día de hoy vamos a ver algo que cuando estamos aprendiendo nos causa mucho trabajo Y eso son los reductores de velocidad Obviamente ese solo es un tipo, obviamente ustedes dirán Ay no, no las pepas, solamente no Obviamente les voy a mostrar varios tipos de reductores de velocidad Y les voy a enseñar a pasar todos los tipos, pues al menos que yo conozco, ¿eh? Entonces, empecemos Bueno gente, pero antes de comenzar les voy a explicar la importancia de saber pasar un reductor de velocidad Si ustedes pasan un reductor de velocidad más rápido lo que es Le van a dañar los amortiguadores a su carro ¿Cuánto pueden llegar a valer unos amortiguadores? Bueno, dependiendo del país, obviamente les voy a decir en dólares Porque obviamente no solamente miran de mi país que es Colombia, sino pues de otros países Más o menos en dólares sería como un kit de amortiguadores Porque si se les daña, digamos, el amortiguador izquierdo Le tienen que cambiar los dos de al frente o de atrás que se les hayan dañado No solamente le pueden cambiar un solo amortiguador, sino los dos amortiguadores Entonces, o sea, sean los de adelante o si se les daña uno de atrás Le tienen que cambiar los de atrás, ¿ok? Entonces, es importante cuidar los amortiguadores del carro Cuando estamos aprendiendo a manejar es muy cansón porque nos da miedo que se nos apague el carro Pero para eso estoy yo el día de hoy Les voy a enseñar para que no se les va a apagar el carro a la hora de pasar un reductor Y tampoco le vayan a dañar los amortiguadores al carro, ¿ok? Entonces, empecemos Bueno, entonces están los reductores de estilo Pepa o de cemento Que son como los más suaves Que hay suaves entre comillas porque igual le dan re duro a los carros Pero son como los más suaves Entonces Bueno, vamos a suponer que, digamos, en un cambio normal Que uno puede manejar la ciudad en tercera Pónganle, manejamos en tercera Y bueno, y allá como pueden dar cuenta al fondo hay unas pepas Unos reductores Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces la idea es pasar a 20 kilómetros por lo menos Entonces vamos frenando Solo con el freno, solo con el freno Ya es muy lento, ¿sí? Entonces, por ahí en segunda A 20 kilómetros por hora o un poquito menos Esa es la velocidad ideal para pasar los reductores Y pues háganlo en segunda Si vienen en otro cambio Pues lo frenan un poquito primero Le meten el clutch Y lo bajan al cambio que sería segunda ¿Ok? Bueno, ahora está el reductor mediano Que no es tan maldito como el que Como unos bien altos que hay Ni tampoco tan suave como las pepas O unas cositas de cemento que hay Que son muy suaves de pasar Estos ya se ven más que todo en las carreteras Son reductores, obviamente Pues como su nombre lo dice Para hacer bajar a altas velocidades Y estos también se pasan en segunda Ustedes pueden ver Ahí está el simbolito del reductor Entonces ustedes están pendientes Cuando dan ese símbolo Es porque dentro de poquito hay un reductor Entonces, bueno Aquí llegamos al reductor La idea es que te lo pague el sesgadito Entonces bajamos a segunda Closha al fondo Y lo pasamos más o menos A unos 15 kilómetros por hora ¿Listo? Eso sería Bueno, entonces venimos en segunda La de los llamó menos que lo ven En una calle residencial Y les voy a enseñar a pagar Como si tuvieran mejor hecho Un carro bien bajito ¿Listo? Entonces ustedes tiran a pasarlo Como medio torcido el carro Closha al fondo primera Y van a sacar No dicho que ahí Lo dejan prácticamente quieto Y le sacan el clutch Y solamente con el clutch salidito Lo pasan ¿Listo? Estos reductores son los más horribles Aquí les voy a mostrar otro ejemplo Entonces Péguense bien O a la derecha O a la izquierda De su carril Para poderlo pasar un poquito Sesgado Le vete Entonces más o menos Hasta la mitad Y se lo van sacando ahí Y así pasan despacito El reductor Pasan a unos 5 o 6 kilómetros Por hora por ahí ¿Listo? Entonces espero le da ya Aquí por ejemplo Os van a encontrar Con otra especie Como de reductor alto Esto es la salida A una avenida Y le tienen como Con peralte ahí Entonces aquí es lo mismo Entonces soltamos Del todo el acelerador Mucho que pasen La mínima Si ustedes vienen rápido Pues prenenlo casi Hasta quedar quietos Y lo pasan a primera Y aquí ya pasamos Suavecito Primera Y una vez pues Ya salgan Completamente Pasen las llantas traseras Y todo Ahí si van volviendo Al acelerador Bueno gente Entonces en resumen Hay tres tipos de reductores Unos suaves Que son las pepitas Unos medianos Que son Que se ven en carretera Más que todo Llegando a un peaje Que no hacen bajar la velocidad Y El número 3 Son los más horribles Que son una porquería Son los que más duro Le dan a los carros Si yo fuera alcalde Yo los quitaría en serio Son muy duros Pero son los que Los que dañan más Suspensión de los carros Y ya que la gente No lo sabe pasar bien Ellos se pasan en primera ¿Listo? Entonces Vamos a hacer un resumen Los tipo 1 O sea las pepitas Se pasan en segunda A menos A 20 km por hora O menos ¿Ok? Los tipo 2 También se pasan en segunda Pero procuren pasarlo A unos 15 ¿Por qué? Porque se les puede raspar El carro por debajo Si ustedes van muy rápido Se les puede raspar el carro Entonces Procuren no pasar en segunda Por ahí unos 15 km Por hora O un poquito menos Un poquito menos Porque ya es mucho Se les apaga el carro Entonces Y procuren pasar el carro Como o sea No totalmente recto Sino un poquito torcido Para que No se vaya a raspar Por debajo Si tienen una camioneta Así relajados Pues simplemente Pásenla en segunda Pueden ir totalmente verticales Y por último Está el reductor tipo 3 El más horrible Se toca pasarlo en primera A menos de 10 km por hora Y si el carro se me apaga No No se les va a apagar Porque ustedes van en primera ¿Listo? Entonces no se les va a apagar El carro Ustedes van en primera Si fueran en segunda Obviamente se les apaga Si fueran en tercera Con mayores veras Entonces ustedes Esos reductores Los pasan en primera Y también procuren Poner el carro torcido Para que no se les va a raspar Por debajo Debido a que esos Reductores son muy altos Si tienen alguna pregunta Me pueden escribir aquí abajo Y ustedes dirán Bueno y si uno viene 80 km por hora Vamos en quinta ¿Qué hacemos? Fácil Ustedes ven el simbolito Del reductor Que ya se los mostró Ahorita Igual ahorita Les voy a dejar aquí Una imagen S Listo Venían a 80 Digamos que venían A 120 Yo sé que 120 Es más del límite Pero bueno En un caso así Venían a 120 Y vieron ese simbolito O sea Le da señal de tránsito Que dice que Reductor de velocidad 200 metros O sea 100 metros Entonces ustedes llegan Y empiezan a frenar Sin clutch Sin unir el clutch Solamente frenan 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 Ya cuando reduzcan Más o menos Como venían a 120 Supongo que vendrían en quinta Entonces Cuando vengan A menos de 50 km por hora Ya le hunden el clutch Y lo pasan a segunda Listo Y ahí Ya lo pasan A unos 15 km por hora Más o menos Listo Y así siempre Le van a cuidar a ustedes Siempre le van a cuidar a ustedes Los amortiguadores al carro ¿Ok? Bueno gente Linde Eso sería todo por hoy Espero Les haya servido el video También a mi suscriptor A ese herepardo Espero te sirve el video bro Nos vemos en un próximo video Recuerden suscribirse a mi canal Darle like Y comentar Comenten aquí abajo Que todas sus dudas Yo se las iré solucionando Con el paso de los videos Recuerden que subo contenido Todos los domingos Suscríbanse Y practiquen Pierdan el miedo a manejar Manejar es lo mejor del mundo Bye Manejar es lo mejor del mundo Gracias por ver el video